de la pandemia, recuerde las cifras siguen siendo alarmantes en nuestro país, aunque en este momento nos vamos a referir específicamente al Plan Nacional de Vacunación y la posibilidad ahora de que los centros educativos se conviertan en centros de vacunación. Gracias compañeros por el cambio y efectivamente se tiene una actualización de parte de las direcciones departamentales del Ministerio de Educación con respecto a una jornada de vacunación que se realizará para que los alumnos conforme vaya avanzando en la alerta de COVID diecinueve puedan retornar a clases. Me encuentro con el director departamental de Occidente, el licenciado Hermere Gildo, y pues él nos ampliará detalles acerca de este regreso a clases. El Ministerio de Educación de con alianza con el Ministerio de Salud, Ministerio de la Defensa y el STEG, el Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala, están uniendo esfuerzos para que estos días de vacunación, domingo, lunes y martes, puedan acercarse los estudiantes de 12 a 17 años y puedan vacunarse. Asimismo, invitamos a la comunidad educativa, a las organizaciones de padres de familia, para que puedan acercarse a estos centros de vacunación. ¿Si nos puede indicar cuántos centros estudiantiles estarían habilitados como centros de vacunación para que puedan ser tomados en cuenta? Y si nos puede mencionar los más importantes. Tenemos los centros educativos, uno por municipio, el municipio de San Juan Zacatepeque, el INEP Tierra de las Flores y el Instituto Lodecoi, el municipio de Misco. Son los establecimientos que van a tener mayor cantidad de afluencia de personas para vacunarse. En este caso, pues, el horario en que estarán trabajando y también las vacunas que estarán poniendo en estos lugares. El horario será de siete de la mañana a tres de la tarde. Las vacunas será la moderna primera y segunda dosis y refuerzo Pfizer para los adolescentes de 12 a 17 años. Se comentaba también de que los padres de familia y también los miembros de organizaciones de padres, pues, puedan también acudir a esta jornada. Si nos puede hacer una invitación para que puedan, pues, acudir. Gracias. Invitó a todos los padres de familia, a la comunidad educativa, las organizaciones de padres de familia que puedan acercarse a los centros de vacunación que el Ministerio de Educación en alianza con varios ministerios y el STEC están proponiendo. Hacemos un llamado para que puedan asistir y que juntos podamos erradicar este virus. Muchísimas gracias, licenciado. En este caso, pues, son alrededor de 600 dosis por centro educativo, uno en cada municipio, es decir, 340 centros educativos que estarán a disposición de todos los padres de familia, estudiantes y también maestros para que puedan ponerse la vacuna, ya sea de primera dosis, segunda dosis o de refuerzo respectivamente.